La guerra, pero no está luz diferente Buenas tardes Esta canción que voy a tener el gusto de compartir con ustedes ahora Es un poema escrito por Ernesto Guevara de la Serna También otro gran hombre Al que siempre recordaremos con mucho amor De pie el recuerdo que he ido en el camino Cansado de seguirme sin historia Olvidado en un árbol del camino Y de tan lejos que el recuerdo muera Destrozado en las piernas del camino Seguí siendo el mismo peregrino De pie el adentro y la sonrisa afuera De pie el recuerdo que he ido en el camino Cansado de seguirme sin historia Olvidado en un árbol del camino Y de tan lejos que el recuerdo muera Destrozado en las piernas del camino Seguiré siendo el mismo peregrino De pie el adentro y la sonrisa afuera Y de tan lejos que el recuerdo muera Destrozado en las piernas del camino Seguiré siendo el mismo peregrino Seguiré siendo el mismo peregrino De pie el adentro y la sonrisa afuera Esa mirada circular y fuerte En un mágico pase de muleta Escribo en mi ansia toda meta Convirtiéndome en vector de la tangente Si no quise mirar para no verte Un rosado donero de mi vida Invitarte con esto deficiente Y de tan lejos que el recuerdo muera Destrozado en las piernas del camino Seguiré siendo el mismo peregrino De pie el adentro y la sonrisa afuera Y de tan lejos que el recuerdo muera Destrozado en las piernas del camino Seguiré siendo el mismo peregrino De pie el adentro y la sonrisa afuera De pie el adentro y la sonrisa afuera Muchas gracias Esta canción que ahora les voy a cantar Voy a compartir con ustedes Es un texto de Carilda Oliver Labra La gran poetisa, la gran mujer Que le dedicara a nuestro comandante Canto Fidel Quisiera que desde aquí pudiera llegar el agradecimiento De todos a ese gran hombre que nos pudiera escuchar Y llegado el momento en la canción Pudiéramos todos decir gracias No voy a nombrar la oriente No voy a nombrar la sierra No voy a nombrar la guerra Pero soy luz diferente No voy a nombrar la frente La frente sin un cordón La frente para claudé La frente como lluvia Voy a nombrar toda Cuba Voy a nombrar a Fidel Ese que para en la tierra Aunque la luna le indica Ese de sangre que brinca Y esperanza que sea verdad Ese la vuelta en la guerra Ese que en valor se baña Ese que hay ahí en la montaña Ese es un tigre repetido Y donde fuera agresivo Como si fuera de caña Ese fidel insurreto Respetado por las pibes Como un tigre repetido Como un montón de banderas Gracias por ser de verdad Gracias por hacernos hombres, gracias por robar los nombres que tiene la libertad Gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu guía de valor Gracias por tu corazón, gracias por todo, mi rey Gracias por tu corazón, gracias por tu gran valor Gracias por esta estrella que siempre, siempre te has perdido Gracias por soñar como te vivimos, gracias por la patria y su destino Gracias por tu guía firme que seguimos Gracias por tu pluma y tu papel, por tu rifle de valor, gracias por tu corazón Gracias por todo, gracias